Bueno, en los partidos políticos, o sea, hay tres grandes frentes, que es el Frente Patriótico, y después tenemos Chubut al Frente y Cambiemos. Después tenemos, se presentaron también el Pich, el Polo Social y el Polo Obrero, aquí en Puerto Madryn. Esos son, digamos, hasta ahora los que tenemos en carpeta. Después, dentro del Frente Patriótico, me comunicaron hoy que hay cuatro listas a nivel municipal, una que encabeza Lely Robert, otra la señora Marcilla, otra Érica Caminoa y otra Catalán. Así que tenemos cuatro en esa interna, digamos, a nivel municipal. Y en cuanto a Cambiemos, tenemos la que encabeza Tortorielo y el de la UCR Guillermo Ebenekén. En cuanto a los colores de boletas, se están definiendo entre el día de hoy y mañana, creo que todos. Tuvimos una reunión el viernes y creo que no va a haber ningún problema. Bien. ¿Los otros partidos irían con una sola lista, digamos? Sí, los otros todos van con una sola lista, así es. Bien. Bueno, ¿están hechas todas las presentaciones? ¿Está todo hecho en tiempo y forma? ¿Tienen tiempo todavía para terminar de culminar algunos trámites los partidos políticos? Sí, en realidad están hechas todas las presentaciones, sobre todo a nivel tribunal electoral provincial. Y se están acercando y nos dan a nosotros las carpetas aprobadas allá. Así que sí, está todo en orden.